Mi primera app es el despertador, la gente no es consciente de que los despertadores también son apps y yo además utilizo la de Uniqlo, que es una pasada Whatsapp por supuesto, Instagram también, también utilizo Flipboard que es un agregador de noticias y la gente no es consciente de que Siri es una app y a Siri también la consulto un montón de cosas y por último podría decir que Gmail, soy una workaholic y es una de las aplicaciones que más utilizo Yo creo que pagaría por todas las apps, no ves que me dedico a esto, creo que hay mucho trabajo detrás y la verdad es que la de los bancos o todo lo que necesitas en tiempo real tiene mucho desarrollo y muchos profesionales trabajan detrás de ellas y nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis Pero que ya no es tan pesado, que ahora lo puedes automatizar, de hecho empiezas a ver que todos tus iconos se están actualizando si tienes un buen wifi no te enteras, está súper optimizado y nos cuesta mucho optimizar las actualizaciones y es necesario para tener toda la información en tiempo real, para mejorar, porque los sistemas operativos mejoran y se van actualizando Pues voy a dejar de hablar de apps y os voy a hablar de wearables Este es mi último wearable y cada vez que lo utilizo en tiendas para pagar todo el mundo se da la vuelta las tiendas me preguntan por ellas, la gente de la cola y es súper útil porque cuando te vas a correr no necesitas llevar tarjeta puedes parar en cualquier sitio, coger agua y pagar así o también cuando estás en la playa y te olvidas de tu bolsa, tu monedero, estar pendiente la cargas y la descargas cuando quieras, es una gofada Pues la verdad es que yo en el ISD obligo a todo el mundo en el taller de apps, en el MIP a hacer una app, da igual que seas un director de marketing, alguien de empresa, desarrollador o no yo creo que el límite está en cada uno de nosotros, nos podemos hacer lo que nos propongamos y es más cuestión de interés y actitud